Lady Di no fue la única princesa engañada. Carlos III no fue el único infiel. No, para nada. El mundo de la monarquía está repleto de matrimonios fallidos, salidas escondidas por las noches y terceros en discordia. Y quizá el affair real más sorprendente de todos fue el del rey Carlos Gustavo de Suecia. ¿Por qué? Bueno, lo hacía en público. Ok. Quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer las infidelidades más escandalosas de la realeza. Suscríbete a nuestro canal y comencemos. Infidelidades en el mundo real La monarquía es tan antigua como la humanidad misma. Durante años, las coronas de todo el mundo han despertado gran interés. Es un sistema lleno de protocolos y estrictas normas. Los royals siempre se han presentado ante los pueblos como representantes de la voluntad divina y desde ese hermetismo y la lejanía de sus palacios intentan actuar como tal. Pero claro, los reyes y sus familias son personas de carne y hueso y no están exentos de problemas y escándalos. ¿Problemas con la justicia? Sí. ¿Adicciones? Claro. ¿Infidelidades? Por supuesto. Todo eso también ocurre en el mundo de la realeza y cuando estas problemáticas salen a la luz, escandalizan al público y sacuden los cimientos de la institución. Por eso, por lo general, la corona intenta esconder todo lo que ocurre. Sin embargo, las casas reales no pueden tapar el sol con las manos. Algunos de los miembros más prominentes del mundo de la realeza se vieron envueltos en escándalos amorosos. Estos miembros han sido señalados y criticados por la población por no ser del todo honestos con sus parejas. Algunos han afrontado las consecuencias de sus acciones, otros buscan excusas y unos más actúan como si no hubiera pasado nada. Cínicos. Quizá el afer real que más llamó la atención en todos los tiempos es el triángulo amoroso entre Carlos III, Lady Di y Camilla Parker-Bowles, pero no, no es el único. La realeza de otras naciones tampoco ha escapado de la atención pública cuando se trata de romances clandestinos. Sí, llegó el momento. Ponte cómodo. Vamos a empezar con este listado. ¿Estás listo? Bien, allá vamos. 8. La reina Leticia y Felipe VI de España Ok, recientemente la Casa Real Española ha ocupado las portadas de todos los diarios y revistas del mundo. Hace unos meses atrás, Jaime del Burgo, excuñado de la reina consorte Leticia Ortiz, publicó una fuerte declaración en sus redes sociales. ¿Qué tan fuerte? Bueno, dijo que mantuvo durante años un romance secreto con Leticia. Esto significaba que la monarca le había sido infiel a su pareja, el actual rey de España, Felipe VI. En el tuit, Jaime del Burgo adjuntó una foto que supuestamente le envió la monarca. En la imagen, aparecía Leticia usando una pashmina que él le había regalado. Y como si esto no fuera suficiente, Del Burgo también expuso cómo fue que inició la relación extramarital entre ellos y contó detalles sobre todos los momentos que pasaron juntos. Pese a esto, la pareja real española decidió seguir adelante con su relación y no expresarse al respecto. Al día de hoy, nadie ha podido confirmar si se trata de puros inventos o si la infidelidad realmente ocurrió. 7. El príncipe William y Kate Middleton A pesar de ser una de las parejas reales más sólidas en la actualidad, el príncipe William fue acusado de serle infiel a la princesa de Gales, Kate Middleton. La información comenzó a circular en el año 2019. En ese entonces, se relacionó al heredero del trono inglés con Rose Henry, marquesa de Chumley, una íntima amiga de su esposa Kate Middleton. Un periodista de The Times publicó un tuit diciendo que el affair era real. Horas después, borró el posteo. Los abogados reales se comunicaron con el periodista y desmintieron el chisme. Acto seguido, la prensa internacional publicó una serie de imágenes comprometedoras que mostraban al príncipe William y Rose Henry juntos y muy cercanos. Las fotografías se difundieron rápidamente y la gente comenzó a especular en redes sociales. Algunos incluso llegaron a dudar sobre la paternidad de uno de los hijos de Rose Henry, fruto de esta supuesta relación extramatrimonial con el príncipe. A pesar del revuelo mediático, tanto el príncipe William como Kate Middleton optaron por no declarar nada de manera pública y siguieron adelante con sus vidas. Pero, ¿lo más extraño del asunto? Bueno, Kate Middleton cortó su vínculo de amistad con Rose Henry. Desde entonces, no han disfrutado tiempo juntas, como solían hacerlo. 6. Felipe de Edimburgo e Isabel II La reina Isabel II y el duque Felipe de Edimburgo eran una gran dupla. Estuvieron juntos durante 73 años, haciéndose compañía y apoyándose mutuamente. Sin embargo, el matrimonio no era perfecto. Existen fuertes especulaciones sobre posibles infidelidades de una de las parejas reales más populares de los últimos tiempos. Se ha sugerido que Felipe pudo haber tenido más de una relación extramarital durante su matrimonio. Han resonado los nombres de Susan Ferguson, madre de su ex nuera Sarah Ferguson, la actriz americana Covina Wright Jr., o quien fuera novia de su hijo Eduardo, Romy Adleton, la escritora británica Daphne Dumarie, y Sasha, duquesa de Abercorn. Los rumores de infidelidad circularon por los grupos aristocráticos del Reino Unido. La creme de la creme inglesa sabía lo que hacía el duque por las noches, y todo indica que Isabel II estaba al tanto de esas infidelidades. Pudo tratarse de un acuerdo. La monarca permitía los romances secretos de Felipe, mientras él se dispuso a renunciar a aspectos importantes de su vida, como su apellido, origen y religión. 5. Carlos y Diana de Gales Sin duda es el afer real más memorable de la historia de la realeza británica. Uno de los protagonistas de lo que ocurrió fue el primogénito de Isabel II, el actual rey Carlos III. Carlos contrajo matrimonio con Lady Di, y durante todos los años de su unión, engañó a la princesa con su amante, Camilla Parker Bowles. Diana, en un acto de valentía, dio una nota ante un periodista, e hizo público todo lo que ocurría a puertas adentro del palacio de Buckingham. Lady Di le confesó a la ciudadanía que ella sabía que su matrimonio siempre estuvo marcado por la presencia de otra persona. Esta declaración hizo público el engaño, y dañó severamente la imagen del entonces heredero del trono, como así también de la tercera en discordia, Camilla Parker Bowles. Lo cierto es que la relación entre Carlos y Camilla empezó en su juventud, pero la monarquía desaprobó el romance, y el príncipe de Gales se vio obligado a romper su noviazgo con Camilla. Ambos siguieron con su vida, contrajeron matrimonio con otras personas y formaron sus propias familias. Sin embargo, su vínculo amoroso persistió a lo largo de los años. Mantuvieron su romance en secreto durante mucho tiempo, aunque bueno, no era tan secreto. Finalmente, ambos se divorciaron e hicieron pública su relación. Con el tiempo lograron obtener la aceptación de la monarca Isabel II para formalizar su unión matrimonial. Y al día de hoy, Carlos III es el rey británico, y Camilla Parker Bowles su reina. ¡Con sorte! ¿Ah, verdad? 4. Carlos Gustavo de Suecia En el año 2010, tres periodistas comenzaron a escribir una biografía. Su lanzamiento causó un gran revuelo, y es que la biografía se llamaba El rey y sus amantes, y solo reforzó rumores que venían circulando desde años anteriores. Se decía o se sabía que el rey Carlos Gustavo de Suecia asistía recurrentemente a cabarets, fiestas desenfrenadas, y era sumamente mujeriego. En varias ocasiones, las cámaras lo captaron teniendo un comportamiento cuestionable con otras mujeres en público. Cuando le consultaron al monarca qué pensaba de lo que se había escrito, declaró no haber leído la biografía. Y agregó, ah, pasamos página y miramos adelante porque estos asuntos ocurrieron hace mucho tiempo. Ok, es decir, no negó las acusaciones. El escándalo relacionado a una infidelidad de Carlos Gustavo que más llamó la atención de la prensa sucedió en 1990. En ese entonces, acusaron al rey de mantener una relación extra matrimonial con varias mujeres, entre ellas, la cantante Camilla Hainemark y la modelo Eva O'Neill. Estos rumores afectaron no solo la reputación del rey, sino la del sistema monárquico sueco en general. Y hay que aclararlo, a pesar de estos escándalos, Carlos Gustavo continúa siendo el rey de Suecia en la actualidad. Sí, logró mantener a flote la monarquía en el país. 3. El Príncipe Raniero III de Mónaco El matrimonio del Príncipe Raniero III de Mónaco con la ex actriz estadounidense Grace Kelly fue percibido por el público como un cuento de hadas. Sin embargo, al parecer, puertas adentro del palacio, las cosas eran diferentes. Se rumoreaba que el Príncipe Raniero tuvo varias amantes a lo largo de su vida. El nombre que más resonó fue el de la cantante francesa Edith Piaf. La prensa especuló que mantuvieron una relación secreta durante los años 50, justo antes de que Raniero caminara al altar con Grace Kelly. Según los rumores, después de contraer matrimonio, el rey tuvo otras aventuras amorosas. Sin embargo, hay que aclararlo, ninguno de estos affairs fue confirmado de manera oficial. El pueblo de Mónaco no sabe a ciencia cierta si ocurrieron o solo fueron inventos amarillistas de la prensa. Lo que sí está claro es que, a pesar de los rumores, Raniero III y Grace Kelly mantuvieron su matrimonio hasta el fallecimiento de la princesa en 1982. Y el Príncipe reinó Mónaco hasta su propia muerte en el año 2005. Hey, ¿aún estás aquí? Ok, qué bueno porque ahora viene lo mejor. Número 2. El rey Juan Carlos I de España. Ah, te lo dije, lo mejor. Hablemos ahora del padre del actual rey de España, Felipe VI. Sí, de quien ya hablamos anteriormente en este listado. Volvamos a su padre. El rey Juan Carlos I fue acusado de engañar a la reina Sofía, su esposa, en varias ocasiones. Uno de los casos más conocidos fue su relación con Corinna Larsen, también conocida como Corinna Zutstein Dittstein Belleburg, una empresaria aristocrática danesa alemana. El affair se hizo público en el año 2012 y todo indica que la relación duró varios años. Incluso viajaron juntos en varias ocasiones. El rey, por supuesto, jamás habló de sus aventuras extramatrimoniales. Sin embargo, está claro que los escándalos se hicieron públicos y contribuyeron al declive de su popularidad durante los últimos años de su reinado. Tan es así que en el año 2014, Juan Carlos I se vio obligado a abdicar en favor de su hijo, Felipe VI, quien preside la corona española al día de hoy. 1. La emperatriz Isabel de Austria y el conde Jula Andrazi Hablemos ahora de la princesa Sisi, la emperatriz Isabel de Austria. Su relación con el conde Jula Andrazi fue uno de los romances más populares de la alta sociedad europea en el siglo XIX. Veamos. Sisi era la esposa del emperador Francisco José I de Austria-Hungría. Según las fuentes extraoficiales cercanas a la realeza, el matrimonio real enfrentaba algunas dificultades y desafíos. Y ante ese escenario, Sisi decidió buscar consuelo en los brazos de otros hombres. Y allí apareció él. Jula Andrazi era un político húngaro, influyente y atractivo. Cautivó la atención de la emperatriz Sisi de inmediato. Se dice que la relación comenzó en la década de 1860. Ambos compartían una profunda conexión emocional. Y bueno, aunque se juntaban en secreto, los rumores sobre el affair circularon ampliamente en el mundo aristocrático de la época. El romance entre Sisi y Jula Andrazi causó un escándalo en la dinastía de los Habsburgo. Al día de hoy existen cientos de novelas, películas y obras de teatro que tratan este apasionado romance. ¿Tú has visto alguna de estas películas? Cuéntanos, ¿qué otro affair real crees que deberíamos haber agregado a este listado? Bien pues, queremos saber tu opinión. Déjanos saber en los comentarios y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces bastante cínica historia. Hasta la próxima.